El empresario Ricardo Suárez, exdirector de ingresos del municipio de Tulum, exdirector de patentes de la recaudadora de rentas en Playa del Carmen y dueño del bar Raíces de Tulum, fue ejecutado la noche del miércoles de un disparo en la cabeza al interior de su local. De acuerdo con información extraoficial, dos hombres ingresaron al bar localizado a solo unos metros del palacio municipal y le dispararon a quemarropa. Se sabe que los sicarios fueron detenidos cuando escapaban y les aseguraron dos armas calibre 9 milímetros. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.